Un día fui de visita al parque Muñoz y Rivera Y me encontré una cartera de mujer lo más bonita Dije al ver la muchaíta maldito sea un dolor Para un taxi, sí señor, con el ojo como un lince Y cuando llegué a la quincea, me daría que calor Yo que tenía tres pesetas al chopper se las pagué Y al restante Sanfén a pedir un par de chuletas Por tener leche y galletas y un palito del mejor Y antes de que el cobrador con la nota me viniera Fui a averiguar la cartera y ave María que calor Hoy labró mi viejo y en el interior había otra cartera vacía y un pedacito de espejo Un retrato del cangrejo y un retrato de viador Yo no sé de qué color era un pañuelo que hallé Y entonces fue que gritar, ave María que calor Un lápiz, una peinilla, un coco de colorete Un retrato de negrete y otro de la palomilla Por allá había una rejilla por detrás del mostrador Y yo del mismo temor me tiré de allí a la acera Gritando en veloz carrera, ave María que calor Y yo del mismo temor me tiré de allí a la luz